El Kata es como una joya y la aplicación es como lo que envuelve a las joyas. Puede ser de mil formas, de mil colores, de mil tamaños, de mil maneras, ya ahí va a gusto de cada uno. El Kata es como una joya y la aplicación es como una joya. El Kata es como una joya y la aplicación es como una joya y la aplicación es como una joya. El Kata es como una joya y la aplicación 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 es como una joy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video